Hola amiga y amigos, hoy vamos a preparar una crema pastelera de canela En una cacerola colocamos 2 yemas Y 60 gramos de azúcar, que serían 3 cucharadas colmadas Vamos a utilizar también 400 mililitros de leche, que sería 1 taza y 1 tercio Colocamos un poquito de leche en la cacerola La leche la normal, leche fresca o larga vida Si van a utilizar leche en polvo o evaporada, primero la tendrán que diluir para lograr los 400 mililitros La leche normal, fría o a temperatura ambiente No hace falta calentarla previamente Agregamos 2 cucharadas colmadas de fécula de maíz o maicena Que serían unos 34 gramos No olviden suscribirse y activar la campanita donde dice todas Así les llegan las últimas recetas Una cucharada colmada de canela Que serían unos 15 gramos Agregamos el resto de la leche Y la mantequilla Que serían 2 cucharadas Lo llevamos a fuego medio hasta que hierva Siempre revolviendo Una vez que rompió el hervor Lo bajamos al mínimo Y continuamos revolviendo Con un poco más de energía, un poco más rápido Como para que no se pegue debajo Si ven que le llega demasiado calor todavía Levantan un poquito la cacerola Como para que no se pegue Lo dejamos en el fuego hasta que espese A mí me llevó unos 4 minutos y medio Entre 4 y 5 minutos Lo dejan en el fuego a que cocine Lo principal es que no dejen de revolver Tienen que seguir revolviendo Como para que no se peguen y no se hagan grumos No se peguen y no se peguen Ven como se empieza a poner más espesa la preparación Lo van a notar también cuando revuelven Que se pone como más pesada Cuando está así ya la quitan del fuego La colocan en un bol Y la cubren con un papel transparente Para que no se forme costra por arriba La llevan a la nevera para que enfríe Y ahí se va a terminar de espesar Aquí por ejemplo he hecho una tarta de canela Vainillas y galleta Con esta crema pastelera Queda deliciosa porque no es una crema pastelera Que quede fuerte el sabor El que desea, o sea, más intenso Le puedo colocar media cucharada más de canela Pero para mi gusto Con una cucharada como le he colocado Que son 15 gramos Quedó una crema muy rica, muy suave Es una excelente crema Para rellenar lo que deseen Esta cantidad le va a alcanzar Como para rellenar Una tarta de unos 24-26 centímetros Aquí debajo del video Les dejo también En la caja de descripción Les dejo todas las otras cremas pasteleras Que tengo en el canal De chocolate en polvo O cacao en polvo De fresa De banana O plátanos Vainilla Y este delizoso postre también Que hice de canela Bueno, no se pierdan esta delicia Cualquier duda me la dejan En la caja de comentarios Nos vemos en el próximo video Un besito Chau chau Chau